En esta clase vamos a integrar el framework Bootstrap a nuestro proyecto. Hasta el momento nuestro diseño es bastante plano, no tiene nada de estilos CSS. La idea es poder trabajar con Bootstrap, un framework del lado del cliente, es un front-end, que nos permite crear aplicaciones que son responsive, es decir, se adaptan a las distintas resoluciones para trabajar con distintos equipos, con distintos dispositivos, dispositivos móviles como celulares, tablets. También se adapta a resoluciones de un equipo de escritorio, un PC y también en Notebook. Pero estamos hablando en el diseño y look and feel con HTML5, CSS y JavaScript. La integración a nuestro proyecto es bastante simple. Vamos a copiar el estilo en el HTML en la vista de nuestro proyecto. Entonces vamos a nuestra aplicación, vamos a la vista. Y acá tenemos nuestra página JCP. Pero antes de realizar el cambio, vamos a ejecutar nuestra aplicación con clic derecho, run as, sprint boot app. Y vamos a abrir en el navegador. Index. Que no tiene absolutamente nada, es bastante plano. Entonces la idea es mejorar un poco utilizando Bootstrap. Vamos a agregar la hoja de estilo. Lo segundo es agregar un menú de navegación. Lo vamos a agregar arriba del título. Acá tenemos nuestro menú. Es un elemento nav HTML5. Y está decorado con diseño de Bootstrap. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Hasta el momento no sucede nada, ya que sprint boot por defecto trae un sistema de caché. Pero podemos agregar una dependencia en el pom.xml. Agregamos sprint boot devtools. Herramienta para desarrollar. Permite deshabilitar el caché. Y así poder actualizar de forma libre nuestro navegador con los cambios que tengamos en la vista. Y también en todo lo que es recursos, configuraciones. Y vamos a actualizar el proyecto. Nos vamos al Boot Dashboard en Local. Y seleccionamos el proyecto que ya está desplegado. Con clic derecho. Restart. Y con esto reinicia nuevamente con los cambios. Actualizamos. Ya tenemos nuestro menú de navegación. Ahora vamos a agregar un contenedor. Y le vamos a dar una clase que se va a llamar Jumbo Tron. Vamos a actualizar. Un mejor maquetado a nuestro contenido. Y también podemos dar estilos al H1. Display 3. La tipografía mucho más grande. Un título para dar más importancia. Y también podemos agregar un pie de página. Vamos a ir al final. Y tenemos el contenedor con la clase Container de Bootstrap. Damos un separador. El elemento HTML5Footer. Y damos algún tipo de contenido. Vamos a ordenar un poco el código. Con clic derecho. Source y Format. Y ahí está nuestro contenido central. Nuestro pie de página. Y acá tenemos el menú de navegación. Guardamos. Y actualizamos. Si queremos centrar un poco más el contenido principal. Podemos anidar dentro de un contenedor div. Con la clase Container. Y vamos a cerrar acá el div. Guardamos. Actualizamos. Ahí está un poco más centrado. Ahora sí. Nuestro proyecto tiene un diseño. Un look and feel. Bastante mejor. Utilizando Bootstrap. Y quedamos hasta acá. Hasta la próxima. Lamentable. Lamentable.